Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si me estás aquí No me di cuenta y te perdí Lo que estaba alejando y yo nunca lo vi Dulcecita, flow, tú, lú, lú Crenita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese búbalo La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chingales tú Me haces falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese búbalo, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Tu cecita, flow, tú, lú, lú Crenita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese búbalo La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chingales tú Yeah Ese culito es de jazz que es Montego Bay De champán toda la mujer Se quitó el kidney y se le vetó por el agua cristalina Y yo compré la dos encima Tocamos de underwater en la cama Nunca hay pirina B.O.A. Pa' volar derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó La Zoclay Nos parchamos en el hotel Pa' probé Y es tu cecita, flow, tú, lú, lú Crenita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese búbalo La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo las más chingales tú Amo bien a one of one Wazzy, you put for your back home Any girl like you, amo get moved When you know they by my side daddy Me see you dolly baby, you Amo daddy, cari, bu my head, you know that they Me see my baby, you know my home There's something about that Baby, get your comfort Give me no beer, let me no hunt down, get and drive For the day with me and a jail There's something about that day Where we start to the kissin' Sexy, like cuddlin' Record in this, got me here, nene You got another man, I be salosa Me just want you, me chuconú Conjita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese búbalo La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo las más chingales tú No me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese búbalo, lú, 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 lú Contigo el cielo era su, 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 su Que rico ese búbalo, con� California, la cama ha happen Pa' cara, pa' cara, c uneasy, su, 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 su Su, 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 su...